Tenemos a Tato que va a usar a Sonic y tenemos a Mesías que va a usar a Zero Suit Samus. Vemos que va a hacer una batalla bastante campal y bastante rápida. Entonces vamos a empezar la match. Best of three. Tenemos a Asma que dice vamos Tato. Vamos a ver la primera match cómo se desarrolla. Va a ser bastante rápida, bastante explosiva. Va a ser entre agresiva campera. Pero va a estar muy interesante. El que pierda la cabeza y el que se desespere pienso que es el que va a terminar tomando malas decisiones y pues perdiendo. Vamos a ver. Tenemos que que Mesías tiene la experiencia de estar jugando con Scarface, si no me equivoco. Vamos a ver Tato cómo puede adaptarse entre esas Zero Suit Samus que... Uy! Casi le quita la primera match, la primera stock, perdón. Están dándose parejo estos dos personajes. Esta pelea está muy buena. Uy! Qué bien, Mesías. El porcentaje correcto, le ejecuta el movimiento correcto para castigarlo. Tenemos que Tato está entrando con todo. También nos está borrando nada. Quiere tirar y quitar el spot porque sabe que en Advantage Zero Suit Samus puede cambiar mucho. Vamos a ver si usa a su favor la velocidad Tato para poder llegar más rápido. Uy! Le hace el 4 match, no le pega. Tenemos que estar esperando su neutral para ver quién comete el primer error. Un saludo a Mesías, mi Tata, de parte de vuelta al 2.95. Pongan en el chat, ¿a quién apoyan? ¿Quién piensan que va a ganar? Escriban en el chat para ver si se cumple. Uy! Ya se lo vi. Y le quita la segunda stock. Aquí tenemos una alerta, alerta de Virgo. Alerta, alerta de Virgo. Tenemos que Tato está jugando a que no le peguen el Virgo. Vamos a ver si traigo una sombría porque están jugando Virgos en el Smash Out. Uy! Uy! Le está teniendo que hacer los hoppers, hoppers. Tiene que tener mucho cuidado Tato porque vemos que le está condicionando bastante Mesías con esos movimientos. Vemos que le está costando buscar, conectar el último hit para quitar un stock. A Tato tiene que enfocarse bastante. Excelente Backer, por fin. Ahí está, está Virgo, me dijo Tato. Tenemos que Tato confía en el comeback. Confía fielmente en su Sonic. Él sabe que tiene 4 minutos para estar haciendo esos Spin Attacks. Uy! Qué excelente ese OP por parte de Mesías. Él sabía el timing correcto y sabe cómo iba a llegar y le pega el Backer. Y se lleva la primera nal. 1 a 0 por parte de Mesías. Tenemos ahí la cara de la concentración de Mesías. Dice que sí, sí. Sí, yo gané, dice. ¿Quieren Bands o vamos a pie estudo? Está preguntándole cuántos Bands son? Son dos Bands. Son dos Bands. O sea, cuando pierdes son dos Bands, el otro más es que ganeador. Ajá. Básicamente sí. Miren el pelo de Ed. Cómo le brilla el pelito. Bueno, pues vamos a la siguiente match. Tenemos a bastante gente de Guineo Squad. El Guineo Squad de Tegucigalpa. Quieren llevarse todo el día de hoy. Elige un Stage más grande. Ya que en ese se puede mover más libremente. Vamos a ver si puede conectar más golpes. Siento que está haciendo muchos golpes al loco. Vemos que está empezando bastante bien, decente. Con 30 de daño para empezar. Me parece que Sonic tiene que jugar bastante a ese modo. Estar pegando golpes, alejarse, golpeando golpes, alejarse. Buscando el error de los oponentes, que se desespere. Vamos a ver si Tato juega un poquito más tranquilo. Porque Mesías es uno de los jugadores más pacientes que he visto bastante jugar. Excelente. Está haciendo bastantes spin attacks. Lleva una leve ventaja. Tato. Uy, excelente por parte de Mesías. Mesías, lo que tiene Mesías es que busca condicionarte para pegarte el último hit para quitarte una stock. Y eso es lo que le ha beneficiado en este set. Tenemos que ambos están dándose bastante parejos. Están jugando un poquito más cautelosos. Tato. Que excelente DI. Casi le quita la primera stock. Y lo espera bastante bien. Esperando el error que cometió Tato. Para hacerle un off beat. Porque quedó vendido. Y vamos ganando Mesías en un stock de ventaja. Tenemos que Tato está buscando una manera. Siento que no sabe cómo poder entrar a Mesías. Se está desesperando mucho. Quiere entrar bastante con el spin attack. Pero Mesías ya sabe lo que va a hacer. Por lo tanto, lo está esperando bastante bien. Ya le tiene 56 de daño. Tiene que tener mucho cuidado. Tato. Excelente. Cómo se nota el dominio de la match que tiene. Que se sabe la match o perdón este Mesías. Porque le está esperando bastante bien. Y lo está conectando. Pero me dijo no Tato. Me dijo yo. También puedo quitar stock. Y le hace un backer en el aire. Tiene que tener mucho cuidado. Porque ya está en un porcentaje. En que si lo condiciona Mesías. Le puede quitar la match. Le hace en OP. Adivinando que le iba a pegar un ataque. Pero no le salió la jugada. Poco a poco está sacándole daño a Tato. Muy bien. Pero siempre está cayendo vendido. Y le sabe reconocer eso Mesías. Ya le ha quitado más de dos stocks en este set. Con ese ataque con ese OP. Y de parte del segundo examen. Es una batalla un poquito más pareja que la anterior. Tato no quiere darse a vencer tan fácilmente. Pero tiene que buscar que no le saquen tanto daño. Antes de que el quite este stock. Vamos a escuchar en el público. Las matcha. Que aquí están apoyando a Tato. Tato cree en la. Remontada. Y les han dado unos de vendido. Pero le conecta. Tiene que tener mucho cuidado. Que no saque mucho porcentaje. Tiene que quitar este. Vamos a ver si sale. Se le quita la match. La vida. Excelente. No se lo esperaba. Tenía un pésimo DI. Para beneficio de Tato. El público está encendido en las matcha. El público está encendido en las. Cree en la remontada. Excelente. Le reconoció que le quería hacer un pair. Por lo tanto. Se recuperó por la parte alta del stage. Todo el mundo está apoyando a Tato. En Smash Up. Mientras los Gineo Squad. Están seriamente apoyándolo. A este punto. Va a ganar. El que caiga vendido. O el que comete el error. Excelente. Tato. Vemos que tiene momentum Tato ahorita. Uy. Uy. Vamos Tato. Dice vamos Tato. Dice el público. Pero dice el Gineo que no. Que vamos Gineo. Le están diciendo que tienes tiempo. Tienes 2 minutos 31 segundos. Excelente. Por parte de Tato. El público está encendido en las. Cualquier persona puede llevar a este set. Uy. Uy. Lo espero bastante bien. Excelente. Por parte de Tato y Mesías. Buena matcha. Al final. Le pudo hacer una buena remontada. Pero. En la experiencia de Mesías. Hizo que se llevara esta matcha.